Desde Cochabamba, Bolivia Estoy perdida en un bar, ahondando mis penas Para calmar el dolor que causa tu ausencia Estoy perdida en un bar, ahondando mis penas Para calmar el dolor que causa tu ausencia No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu cariño No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu amor No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu cariño No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu amor Con esta etapa, volvamos, por Oruro, La Paz, Potosí, Lucre, Santa Cruz, por toda Bolivia Y como haces llorar, lucharemos, armando Estoy perdida en un bar, ahogando mis penas Para calmar el dolor que causa tu ausencia Estoy perdida en un bar, ahogando mis penas Para calmar el dolor que causa tu ausencia No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu cariño No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu amor No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu cariño No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu amor No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu amor No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu cariño Para ti, con mucho cariño y amor, somos libres de amor Seguimos adelante, conquistando corazones, báilalo ¡Suscríbete al canal!